Grabo tu voz para el programa Citro Karaoke en los 107.1 FM Martes, infórmate en Facebook, Gordo Regalón, 107.1 FM Jueves, Bingo Multicolor, 7 de la noche Atención escuelas, iniciamos karaoke escolar Grabaremos las dos mejores voces para Sin Complejos y 107.1 FM Radio Actual, te invita, Sin Complejos, Canal 7 y 33 Patrocinan Joyería Calderón, Mall San Pedro y Avenida Central Alexa Classic, lo mejor de la ropa interior para dama, caballeros y niños Joyería Hugo Chavarría, Heredia Centro, teléfono 2260 4073 Citro Karaoke